¿Qué le estará pasando a nuestro país? ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Siempre la misma cosa no habrá poder Para que la justicia traiga la paz Hay que sacar al diablo, no hay más que hacer Que suelen explosiones de inteligencia Sobre el herido libre de mi país El pueblo de este mito de conciencia Que la violencia no lleva a un fin Aunque ya se haya dicho, pues decir no Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el conducto tiene permiso De hacer llorar el alma de la emoción ¿Qué le estará pasando a nuestro país? ¿Qué le estará pasando a nuestro país? Siempre la misma cosa no habrá poder Para que la justicia traiga la paz Hay que sacar al diablo, no hay más que hacer Que suelen explosiones de inteligencia Sobre el herido libre de mi país Y el pueblo de este mito de conciencia Y el pueblo de este mito de conciencia Que la violencia no lleva a un fin Aunque ya se haya dicho Aunque ya se haya dicho, hay que repetirlo Hay que parar la guerra con la canción Porque solo el bambuco tiene permiso De hacer llorar el alma de la emoción Porque solo el bambuco tiene permiso Y hacer llorar el alma de mi nación